Hola, bienvenidos a este espacio informativo. Te saluda Wilmer Madrigal y a continuación te presentamos los titulares más relevantes para hoy. Eurodiputada Soraya Rodríguez demanda al Parlamento Europeo ampliar sanciones en contra de jueces andinistas en Nicaragua. Con más detalles, Banco Central de Nicaragua reduce devaluación del Córdoba ante el dólar a partir de febrero. Y en temas políticos, instalan vallas y anuncios en Argentina que demandan la libertad de presos políticos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. En otro tema, el preso político Jaime Navarrete cumplió condena por delitos comunes impuesta por el régimen Ortega Murillo. Familiares, esperan su liberación. Y al detalle con nuestras informaciones, la eurodiputada Soraya Rodríguez demandó ante el Parlamento Europeo ampliar las sanciones en contra de los jueces andinistas. Debido a que el sistema de justicia de Nicaragua es el brazo ejecutor de la dictadura Ortega Murillo contra los opositores. La Unión Europea ha sancionado a una veintena de funcionarios del régimen y en octubre de cada año son renovadas debido a que estas tienen vigencia de un año. Y con más información de carácter nacional, el Banco Central de Nicaragua anunció que a partir del mes de febrero, la tasa de deslizamiento del tipo de cambio del Córdoba nicaragüense con respecto al dólar estadounidense, pasará de 2% a 1% anual, con el fin de ayudar a compensar los efectos de la inflación. Sin embargo, las familias que reciben dinero de sus parientes y del extranjero se verán afectadas con la nueva medida. Y en temas políticos, en el marco de la celebración de la séptima cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, a realizarse en Argentina, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, instaló vallas y carteles en la que exigen la liberación de los presos políticos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y avanzando con más detalles, el preso político Jaime Navarrete cumplió este 23 de enero la condena impuesta de 3 años y 6 meses de prisión por los delitos de posesión de estupefacientes, psicotrópicos, otras sustancias controladas y posesión ilegal de armas. Sus familiares esperan que sea puesto en libertad. El reo cumplió condena en el sistema penitenciario, conocido como la modelo. De esta manera ponemos punto final a las informaciones más destacadas para hoy. Los invitamos a visitar nuestro sitio web www.radiodarío893.com Estuvo con ustedes Wilmer Madrigal Gracias por informarte en Radio Darío. Con tu apoyo buscamos romper las fronteras de la censura. Ayudanos a compartir este video, suscribirte a nuestras plataformas y dejarnos tu me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias!